¿Qué tal amigos de FSDalas.com? Bienvenidos a Tiempo Extra. Vamos a hablar obviamente del FSDalas y para ello tenemos al joven talentoso delantero de nuestro equipo Rubén Luna. Para ver cómo se preparan para encarar dos partidos, uno por el campeonato doméstico y el otro el próximo martes por la Alamark Hunt US Open Cup en cuarto de final. El rival Real Salt Lake que el año pasado lo dejamos en el camino rumbo a la final de la Copa MLS. Pero primeramente, ¿cómo se encuentra usted señor? Muy bien, gracias a Dios. Aquí contento que el equipo está agarrando resultados. Con un calendario apretado. Sí, sí. La mera verdad que tenemos un calendario este mes muy ocupado con muchos partidos. Yo creo que vamos a ir a El Salvador. Tenemos partido primeramente aquí. Vamos a ir a Salt Lake y vamos a regresar a casa a enfrentarlos en Open Cup. Yo creo que van a ser partidos muy importantes. Es el mes más importante y con más partidos que hemos tenido desde que los técnicos han estado en este club que tenemos ahora. ¿Sabes Rubén? Yo estaba haciendo la cuenta y del 25 de junio al 9 de agosto vamos a jugar en 14 oportunidades, 4 torneos. El local, la Copa Abierta, la Conca Champion y el de reserva. Porque el 9 ustedes juegan otra vez contra Real Salt Lake. Esta semana jugaron contra Chicago. No hablemos del marcador porque ya lo sabemos. Pero, ¿cómo se enfrentan todos estos partidos? Rubén, ¿cómo? Yo sé que tú estás joven y los jóvenes quieren jugar todos los días de ser posible. Pero, obviamente, estamos hablando de partidos de un nivel de alta competencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos un roster, obviamente, de 30 y todos tienen que estar en facultad de condiciones para encarar cualquier partido que le toque. Pues, precisamente, yo creo que lo más importante es la recuperación. Ahorita, las prácticas que tenemos no van a ser muchas de este mes, obviamente, porque hay mucho viaje. Pero, yo creo que si los jugadores, cada jugador se cuida bien durante el tiempo de descanso, en las tardes, en todo lo que hacemos, yo creo que eso va a ser lo más fundamental que vamos a poder tener. Pero, estamos hablando de largos trayectos aquí en los Estados Unidos. Viene una gira por el noreste, que hay que ir a visitar a Toronto y a Nueva York. La próxima semana hay que recibir al DC United. Por allí podrían aparecer lesionados, que se unirían a un David Ferreira, que lo tenemos lesionado desde abril, a un Galindo, a un Eddie Edwards. Ojalá y corramos con suerte y no sean muchos. Sí, pues, sí. Yo, yo no, a nadie me gustaría que se lesionara, pero yo creo que con los más partidos que juguemos, lo más que, el más peligro que corremos como jugador para nosotros. Pero, nosotros como profesionales sabemos que debemos de cuidar nuestro cuerpo, aunque eso puede pasar en cualquier momento. Pero, nosotros preparamos físicamente y hacemos responsables de cada uno por su, por su papel que tiene que cumplir y agarrar los resultados, lo que es lo más importante. ¿Qué les ha dicho el cuerpo técnico? ¿Qué les dice Chela Hyman? ¿Se le va a dedicar el 100% a cada uno de los torneos? ¿Vamos por todo realmente? ¿O por allí habrá uno que se puede dejar un tanto a un lado? Que si hubiera que considerar eso, yo me inclinaría más por la US Open Cup y no por el CONCACHAMPION. Sí, no, pues, el técnico habló con todos los jugadores en el grupo y nos dijo que nosotros vamos por todo ahorita. Entonces, queremos ganar lo más que podemos porque nuestro club, lo que merece el club y por tan bien que nos ha ido. Yo creo que la CONCACHAMPIONS es bien importante y bien fundamental para esta liga y para nuestro club. Y también la US Open Cup, porque la US Open Cup, si la ganamos, obviamente que podemos entrar en la Champions League para el año que sigue. Y la liga, pues, es la liga y lo más importante de todo para nosotros y yo creo que el técnico y el equipo y vamos bien concentrados para ganar todo este mes. Solo a dos puntos de Los Ángeles Galaxy a nivel doméstico. Sí, dos puntos de Los Ángeles y dos puntos arriba de Seattle y lo bueno que empataron esta semana. Y con dos partidos menos. Sí, con dos partidos menos y yo creo que eso es bien importante para la Supporters Shield. Realza de ley este fin de semana que rap, me imagino, de quitarse un poquito lo del año pasado. Sí, yo creo que va a ser un partido muy complicado. Siempre es partido complicado allá en Salt Lake y el año pasado los pudimos eliminar en la liguilla. Pero yo creo que este año es otro año y es un equipo hambriento y quiere ganarnos en su casa. Bien, Rubén, nos alegra conversar contigo. Suerte que las cosas se te den porque sé que sigues ansioso por ese gol. Aquel día te metiste con todo y pelota en la red, por tres días lo tuviste y después se lo dieron al que correspondía, ¿no? Sí, claro, yo creo que Jackson tuvo un gran partido. A todos le digo lo mismo, él tuvo un gran partido y él merecía ese gol. Bien, gracias Rubén, suerte. Sí, gracias. Bien, Rubén Luna, joven delantero del cuadro de FC Dallas. Y no se olviden que nosotros estaremos este sábado de nueva cuenta con una transmisión más a través del 1270M, La Voz del Pueblo de Univision Radio. FC Dallas contra Realza de Lake este sábado y el próximo martes en Pizza Hut Park. De nueva cuenta contra ellos dentro de los cuartos de final del Alamar Hunt US Open Cup. Esto ha sido Tiempo Extra con Carlos Alvarado. Hasta la próxima.